Uy, mirá, mirá, qué raros son, ¿eh? ¿Y qué comen? Ay, ¿por qué no vas a ir a preguntar? Disculpen, chicos, ¿qué comen? Bazooka jirafa. ¿Bazooka jirafa? Che, Luisito, hicieron un chicle con tu foto. Luisito, esto es muy, Luisito, esto es muy, Luisito, esto es muy. Bueno, bueno, no se pasen. Bazooka jirafa es más chicle, más globos y más, más diversión.